Responder a la pregunta, ¿qué es el sabor umami? Y el umami, permítanme comentarlos, no es simplemente un sabor. En realidad el umami es un término que acoplaron o que en realidad crearon los japoneses, que se refiere puntualmente a lo que es el balance ideal de los cinco perfiles del sabor que nuestra lengua o nuestro paladar puede percibir. Nuestra lengua o nuestro paladar puede percibir lo que son cinco sabores diferentes. Entre esos cinco sabores nosotros podemos reconocer el ácido, el salado, el picante, el dulce y el amargo. Que, pensándolo bien, cada uno de estos perfiles los encontramos en muchísimos alimentos y preparados de muchísimas formas. Consejita adicional antes de continuar con el umami. Para pelar el jengibre siempre es mejor utilizar una cuchara que utilizar el pelador. Porque la piel es tan sensible y tan delgada que si usamos un pelador vamos a tardar demasiado tiempo. Y regresando, ahora sí, a lo que es nuestra explicación de nuestro Master Tip esta mañana. El sabor umami, como les mencionaba, es un término japonés acoplado a la combinación ideal de todos los sabores. Pero, esto genera que también encontrar ese balance entre esos cinco predominantes es lo ideal y es lo que en realidad genera diferentes tipos de sensaciones sobre nuestra boca y sobre nuestro paladar. Se dice que el umami, como activa todos nuestros sentidos dentro del paladar, lo que ocasiona también es que nos abre el apetito. Por lo cual siempre los sabores umami son los por los cuales se busca iniciar una comida. Y además de ello, el sabor umami hace que también nuestra boca comience a salivar bastante. Esto es por precisamente lo que es la activación de nuestras glándulas. O sea, es decir, se activan de tal forma como las estamos estimulando. Esa es la palabra que estaba buscando. Como se está estimulando de forma simultánea todas las partes de nuestro paladar, nuestra boca busca salivar bastante para lograr suplir esta demanda que tienen nuestras pupilas gustativas. Y así sucesivamente, lo que viene a suceder es que nos genera una mayor reacción en cuanto a lo que son nuestros sentidos receptores dentro de nuestra cabecita. Y eso hace que disfrutemos mucho más las comidas también. Y el umami, en realidad no podemos así como definirlo como tal como la sal y el azúcar, de encontrar el sabor salado y dulce. Porque no es tan sencillo de encontrarlo como les mencionaba. Tenemos que encontrar el balance ideal entre cada uno de los elementos del sabor.